Al parecer a García se le acabó la gracia, después de que este sábado el Poder Judicial dictara impedimento de salida del país contra el exmandatario por 18 meses y luego rápidamente optara por solicitar asilo político a la Embajada Uruguaya aduciendo persecución política. El líder del APRA, Alan García, hoy supuestamente perseguido político, pesan sobre él graves acusaciones por las conmutaciones de penas, arreos vinculados con el narcotráfico, la muerte de policías y civiles durante un enfrentamiento en Bagua, presuntos vínculos con empresas brasileñas corruptas, encubrimiento de hechos delictivos durante su segundo mandato y otros casos que aquí recordamos. El Metro de Lima, la principal empresa investigada del caso Lava Jato, Odebrecht, lideró el consorcio que se encargó del tren eléctrico en el Perú, una de las obras de las que se jacta Alan García. Odebrecht, sin embargo, es investigada en su país, en Venezuela y en Panamá, por el presunto pago de coimas a funcionarios y políticos. El presidente de esa empresa, Marcelo Odebrecht, fue arrestado en Brasil, donde cumple condena por su presunta participación en un esquema de sobornos de la estatal Petrobras. En Perú, García y sus ministros aprobaron un sistema legal excepcional que le permitió a Odebrecht y su socia, Graña y Montero, incrementar en más de 400 millones de dólares el costo de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del tren, según denunció Convoca.p, a través del diario La República. Agua para Todos La megacomisión, grupo de trabajo parlamentario que investigó el segundo gobierno de Alan García, detectó indicios de corrupción en la implementación del programa Agua para Todos. El informe que elaboró sobre este caso fue aprobado por el Pleno del Congreso e involucra directamente a Alan García, el ex-premier Jorge del Castillo y el ex-ministro de Vivienda Hernán Garridoleca. Business Tracks. La megacomisión también investigó y encontró indicios de presión política en el proceso judicial del caso Business Track. El informe de este grupo de trabajo reveló que Alan García, Jorge del Castillo y Hernán Garridoleca, habrían formado parte de una organización delictiva para evitar que se esclarezcan las actividades ilegales de Business Track. Carretera interoceánica. La policía de Sao Paulo intervino en el 2009 las oficinas del grupo Camargo Correa y las viviendas de sus altos directivos. Colegios emblemáticos. La megacomisión detectó que la remodelación de colegios emblemáticos durante el segundo gobierno de Alan García habría servido para encubrir grandes desembolsos de fondos públicos a terceros. El baguazo. Decretos legislativos impulsados por el segundo gobierno de Alan García provocaron un sangriento enfrentamiento el 5 de junio del 2009 entre policías y pobladores indígenas en la zona denominada Curva del Diablo, en Bagua. Murieron 22 policías, 10 civiles y desapareció el mayor de la Policía Nacional del Perú, Felipe Bazán. El escándalo en banco de crédito. El líder del APRA fue acusado del delito de enriquecimiento ilícito por su presunta participación en un acto de corrupción dentro del Banco de Crédito y Comercio Internacional. Hospitales fantasmas. A través de decretos de urgencia, Alan García logró que el Ejecutivo realice varias contrataciones sin licitaciones previas durante su segundo gobierno. Uno de ellos estuvo destinado a la construcción de hospitales, ahora bajo la lupa por presunta sobrevaloración de costos. A pesar de todas estas investigaciones, Alan García continuaba fuera de las rejas, pero esta vez al parecer estaría un pie adentro y por ello habría huido buscando asilo a la Majada de Uruguay repitiendo la historia para no responder por sus delitos.